Vamos a este caso que ya le platicaba el de María Fernanda Sánchez, la estudiante mexicana que desapareció en Berlín. La Interpol emitió finalmente este jueves una ficha amarilla de búsqueda internacional en la que incluye la descripción física de esta joven, así como el contexto de su desaparición. Como aquí informó su papá, el sábado habrá una concentración, recordemos, en la Embajada de México en Alemania.